que tal que tal pues miren ya estamos aquí en el gimnasio río de janeiro ahora con el tercer compromiso del equipo de leones gdl estamos ya en la presentación oficial del equipo de liebres de guasave vamos a escuchar los nombres de los jugadores no 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 Villanuevaña Francisco Cari Corona André Ryan Traestana Ocho Teno Ocho Sandin José Ocho 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 Marcelo Pues Luis La Vida Puerto Pater 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 San Muy bien, muy bien, buenas noches. Pues ya estamos aquí listos, estábamos esperando a que terminaran con la presentación para poder hacer nuestra narración. Vamos a guardar silencio. 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 Sí, fíjate que creo que la cosa va bien. Vamos a guardar silencio. Gran trabajo ofensivo que tiene el equipo de Leones GDL. Así es Adrián, una escuadra tapatía dirigida por una leyenda del básquetbol tapatío, como es este Manuel El Chango López. Algo sabe el básquetbol El Chango, entonces no creo que no los capacite lo suficiente para tener una buena ofensiva. Vaya, la verdad es que el Chango López es un jugador que durante muchos años, vaya, vaya, que le echaba ímpetu a un jugador muy explosivo. Yo creo que al final ese carácter fuerte, ese carácter pues siempre competitivo, pues ahora lo está transmitiendo a sus muchachos, sus pupilos de aquí de Leones GDL. ¿Qué te parece si hacíamos mención de los cuadros iniciales de Iguencone? Apóyame con los nombres de los jugadores del equipo visitante, por favor. Claro que sí, Adrián. Ay, ya viste el triple, si quieres, empezaron las acciones con todo. El equipo de Guasave, primer intento, primer intento es de tres y lo consigue de manera inmediata. La canasta fue por parte del jugador número uno de Schum Pettersson. Y a ver GDL, ahora sí, échale velocidad a la presentación, cuando Toñito Álvarez desaprovecha una completamente solo, abajo del aro. Ok, vámonos rápido con el roster de Liebres. Con el número uno, Alexis Cervantes. Con el número dos. No, son los otros, el número doce, los números son los que están a la derecha. Alexis Cervantes es el doce. Es el doce. Drexor Rodríguez con el número tres. De Schum Pettersson con el número uno. Juan Valdenebro con el número ochenta y siete. Alejandro Favela con el número seis. Carlos Domínguez con el número veintiuno. José Medina con el número once. Sergio Strava con el número trece. Diego García con el número diez. Polo Urias con el número dos. Y Melchor Vélez con el número cuatro. El entrenador es Luis García. Asistente número uno, Eugenio Ugale. Y asistente número dos, José Montoya. Excelente, pues esos son. Ah, bueno, por ahí de Riquito Ochoa. Metiendo un triple. Su primer intento del partido. Y lo convierte. Yo estoy seguro, Sergio, que este será un gran partido. La verdad es que los chavos de Liebre se ven bien, ¿eh? Se ven bien. Estoy muy checándolos ahí en el calentamiento. Un par de jugadores muy buenos. Por ahí el número uno, el chaparrito llegó. Y se colgó a dos manos como si nada. Me acuerdo cuando yo hacía eso. Cuando tenía quince. Pero en el pasamanos, amigo, ¿eh? Sí, ya sé. Balón ahí con Toño Álvarez. Balón ahora con Corjito Madera que falla el tiro. Y recupera el balón Dregxo Rodríguez. Subiendo la bola Dregxo. Tratando de acomodar ahí a sus compañeros. Hay que mencionar, por parte del equipo de Liebres, el número cuatro es uno de los chicos C-21. Melchor Vélez. Por ahí lo vemos, un chavo que vaya que se peina y se peina muy bien. Ahí anda, ahí anda. Un poquito afro el corte, ¿verdad? Así es. Pero trae el cuatro, debe ser bueno. Así es. Casualmente. Casual. Muy bien, muy bien. Pues mira, viene a la línea el jugador número doce. Bien lo dijiste hace rato, uno de los jugadores más grandotes, Alexis Cervantes. Ahí el ladito le ayuda un poco y con esto en sexta su primer tiro de línea. Marcador 6 a 5. No, 6 a 4, perdón. Ganando Liebres. Vaya el segundo. Y el rebote lo tiene Alberto Ochoa. Viene subiendo la bola Betito. Bueno, ayer tuve la oportunidad de platicar un poquito con él y su familia, Sergio. La verdad es que también hay que... Ah, bueno, bola ahí de Francisco Álvarez. También hay que mencionar que en la administración de Leones GDL también queremos que las personas conozcan algo más allá que solamente a los jugadores. Vamos a estar haciendo entrevistas a las familias de los jugadores. Estén muy pendientes de las publicaciones que estaremos haciendo durante la semana en nuestra página oficial. Ah, qué pasesote de Beto Ochoa. Que casi lo desaprovecha ahí, ¿eh? Ya se le andaba yendo la liebre. Bien, pero alcanza ahí el sextar, el número 45, Leonardo Clarios. También de los chicos sub-21 que presenta el equipo de Leones GDL. ¿Cómo ves, Sergio, el partidito empezando bien, ¿no? Empieza a tambor batiente, Adrián. Fíjate que Liebres empezó muy duro con un triple de parte del jugador Joshua, el número uno. Pero para pronto, rápidamente, Leones empezó a tomar el control de las secciones. Pantalla ahí de Toño Álvarez, en el límite. Buena defensa ahí, viene el número uno. ¡Ah, qué volón! ¡Qué bola! Buena jugada defensiva de Beto Ochoa. Así es, así es. Qué bonita jugada defensiva ahí del buen Beto. En ningún momento se rindió, todo el tiempo estuvo corriendo, tratando de llegar a la defensa y lo hizo muy bien. Una flotadora ahí que no alcanza. Entró Charlie por Alexis, ¿eh? Ahorita, sí te voy a pedir tú que los conoces un poquito más. Nos ayudes a hacer mención de estos chavos, que son los más pequeñitos del equipo. Chavos, que son incluso compañeros de uno de tus hijos, ¿no? En el equipo, si no mal recuerdo. Ya tú nos platicarás ahorita. ¡Ah, buena bola ahí de Jorge Madera, eh! Claro que sí, Adrián, con gusto. De hecho, hay cuatro chavitos VM dentro de la organización de Leones GDL, los Sub-21 y Sub-17. Muy bien, muy bien, pues ya los conoceremos durante la transmisión. Y pues bueno, siempre importante mencionar, Sergio, este tipo de proyectos, pues no pueden ir solitos. Siempre se necesita del apoyo. Y queremos darles las gracias a nuestros patrocinadores. Pintura Esprisa, Capital 360, Agencia Productora y de Gestión Estratégica, Estudio de Danza, Estudio 8, Grupo Nuño, Más que Seguros y Fianzas, AMAD, Ingeniería y Urbanización. Muchas gracias a nuestros patrocinadores por confiar en este bonito proyecto llamado Leones GDL. Este intento ahí de Beto Ochoa, que no lo consigue, le faltó un poquito de galleta. Viene el número 3, subiendo la bolita otra vez. Echando buena rotación ahí, el número 21 estacionado abajo, ya viste a Carlos. Carlos Domínguez que nos platicaba un poquito de que el equipo de Liebres es de los fundadores del CIVAPAC. ¡Ah, buena! ¡Lámina, echando lámina! ¡Exactamente! Los platicaba hace un momento, Carlos, que Liebres de Guasave son de los equipos fundadores del CIVAPAC. Tienen desde el inicio participando en CIVAPAC. Sí, una liga que vaya, que ha hecho las cosas muy bien. Creo que tiene una esencia muy bien definida, una esencia en la cual la prioridad es el desarrollo de los jóvenes. Y hasta el momento lo han hecho bastante bien. Tiene el número 21, Carlos Domínguez a la línea. Bien, 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 bonita técnica, ¿eh? Se ve el muñequeo, así como Tunas. Poquito, poquito, dejando la mano arriba. Ya sé, nomás le falta, nomás le falta la motocicleta. Cambio por parte de Leones. Sale Beto Ochoa y entra el burrito. Bien, mira ahí, Carlos Domínguez no nos hace quedar mal. Ense están los dos tiros. Y vamos a ver. Marcador cerradito, once a ocho, cuando van cinco minutos de este primer cuarto. Intento de tiro de tres ahí de Luis Bermúdez, que no lo consigue. Buen rebote ahí del número uno de Shun Patterson. Falta ofensiva, Toñito. Aguantando, aguantando Candela, pie firme, ahí abajo. Y vaya que, y vaya que no es cualquier cosa aguantar a Carlos Domínguez, ¿eh? Porque la verdad es que sí, Carlitos trae sus cien kilitos de rock and roll. Y se ocupa valor para ponérselo enfrente. ¿Qué traes contra los de cien kilos, amigo? Yo nada más digo que se ocupa valor. Es correcto. Saluditos a las personas que están siguiendo nuestra transmisión en vivo. Tenemos setenta personas ya conectadas. Gracias, gracias a todos. Comentarios. Es importante que por favor nos apoyen con sus comentarios para hacer una narración un poquito más incluyente. Poder cotorrear un poquito con ustedes, que nos den su punto de vista. Obviamente, pues nosotros tratamos de ser lo más neutrales posible, Sergio. Porque al final lo que venimos es a disfrutar de buen básquetbol. Es correcto, es correcto, Adrián. Por favor, amigos. Amantes de este hermoso deporte. Acompáñenos, apoyen esta organización, apoyen este proyecto. Síganos en redes sociales, sigan a Leones KDL. Todo sea por el bien del básquetbol faliciente. Así es, así es. Buen ambiente el que se vive aquí en el Río de Janeiro. Ahí andan las chicas, las porristas. Haciendo su labor también. Vamos saludando aquí al buen Fer Arce, que dice saludos al Cone, que ya no sabe leer. Se fue Recio. Ya no vemos, mi Fer. Ya no vemos. Por eso no eres árbitro. Hay unos que no ven y traen el silbato, amigo. Imagínate. Jim. Ahí andan, tirando carrilla. Así es. Reinicia el partido. Viene Luis Bermúdez, el número 24. Mejor conocido como El Burrito. Balón ahí. Pensé que se lo iba a dar ahí a Vega. No fue así. Jorge Madera. Falla el intento. Buen rebote. Buena tabla ahí de Madera. Perdón. Miren ahí, dos contra uno. Qué buena bola ahí de parte del buen Vega Lucano. Entre tres. Así es que ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito vamos a mandar saludos. Saludos, amigo Adrián. La imagen está fallando un poco. Me dicen que va a ser por tema de internet. Yo lo veo bien, mi Agni. A ver ahorita si lo podemos corregir. Saludos. Vamos Liebres, dice Guillermo Favela. Omar Mendoza. Saludos al Virtín. Víctor Reyes. Qué buena cámara, Yami, Adrián. Felicidades. Gracias, Vic. Contratado, dice el Fer. Si lo hacemos, Fer. No, pero contratado para pitar. Es correcto, sí, sí, sí lo hacemos. Por ahí el pan me gustaba un ganchito. No lo logras. Desconeada de Liebres. Buena bola. Buen pase del número uno. Buena bolita ahí del número tres, Derexo Rodríguez. Apareciendo otra vez. 11-10 el marcador, Adrián. Está muy parejo el juego. Te lo dije, te lo dije. Yo estaba segurísimo que la cosa hoy iba a ser diferente. ¡Ah, buen trinco! ¡Buen trinco de Madera! Jorge Madero, un jugador muy regular. Fíjate que, salvo tu mejor opinión, varios por ahí me lo han dicho. Quien viene a suplir al buen Beto Becerra. Tiene todo, tiene todo. Tiene defensa, tiene tiro de media y larga distancia. Y sobre todo tiene ganas. Así es, así es. Ya ahorita les mencionaremos quién es nuestro buen amigo Beto Becerra. Para toda la gente que no es de aquí de Guadalajara. Ya les haremos mención. ¡Oh, lástima! Qué buena jugada ahí del Arios. Pero no pudo concretar. Sí, ahí le da frío el buen Arios. Está muy abajo del aro. La presión también influye, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Jugar este nivel no es fácil, Adrián. Ni más para un chavito de 17 años. Viene subiendo la bola el número. 87, Juan Balbanero. ¡Oh, qué buen triple! Buena bolita ahí. Le da la vuelta Liebre. 15-14. Un partido de Valle viene, ¿eh? Partido de Valle viene. Nadie ha tomado una ventaja considerable. Yo estoy seguro que... La experiencia del entrenador. ¡Uy, buena bola ahí de Vega! Buenos movimientos. Le saca la falta, pero desafortunadamente no alcanza a encestar. El panda tiene que aprovechar ese emparejamiento. El jugador de Liebres no tiene la corpulencia que tiene el panda. Entonces, el panda puede aprovechar el tonelaje de más y a ganar, sacar faules y hacer las canastas fáciles ahí, abajo del aro. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, por el lado del equipo de Liebres, por los dos jugadores más grandes, pues definitivamente el número 12, Alexis Cervantes, y el número 21, Carlos Domínguez. Son los dos jugadores de mayor pesaje, de mayor tonelaje. Y por el otro lado, pues bueno, a excepción de Panda. Creo que los demás, pues más atléticos, más plaquitos. Bueno, no te creas, por ahí anda Óscar Gutiérrez, que él también es de los grandotes. Entonces, también parejos en ese sentido, ¿no? Dos grandotes por bando. Ahí va a quedar. Qué buena jugada ahí, no lo entendieron. Pensé que sí le iba a llegar el balón ahí a Toño Álvarez. Viene Eric Lucano subiendo la bola, dejando solo a Madera. Ah, qué lástima. Buen rebote, buen rebote el panda. Haciendo buenos rebotes ofensivos. Te das cuenta, el equipo de Leones, en ningún momento se retira de la ofensiva. Hacen el tiro y siempre están buscando la tabla. Así es que, buen partido el que estamos viviendo aquí en el gimnasio, Río de Janeiro. Buena intensidad por los dos equipos, Adrián. Balón ahí otra vez con el número 87, que ya nos regaló un triple muy bonito. Equivoca ahí, trató de hacerla en medio de todos. Así no es posible. Juan Valdenebro. No alcanza ahí a dar un pase correcto. Y mira, el uniforme de las Liebres, pues un uniforme original. Me gusta, digo, para todos esos que le vamos a los Lakers. Adaptaron perfectamente el nombre de Liebres al tema Lakers. Pero, pues bueno, ahora sí que le echaron talento. Y se ve elegante. Siempre el uniforme negro luce bien, ¿eh? Ah, sí, claro, claro, claro. Eso es una realidad. Quedan dos minutos con 20 segundos para terminar este segundo. No, este primer cuarto apenas. Balón ahí. Ah, buena bola de Luis. Panda duda. Era la primera. Le dieron una buena asistencia cuando giró. Duda un poquito. Fíjate que en los tres partidos la verdad es que Panda no ha tenido un buen desempeño. Sabemos de su gran capacidad. Pero los dos juegos anteriores la verdad es que tuvo muy poca participación. Ahorita, pues ha tenido más contacto con el balón. Pero, pues, creo que sí anda un poquito fallón. No sé si sea por algún tema de lesión o algo así. Pero creo que sí. Todavía falta que entre en ritmo el buen Eric Vega. Fíjate, yo lo veo un poquito pasadito. Ah, buena bola, ¿eh? Buen triple. El número cuatro. Melchor, Melis. Metiendo el primer triple de la temporada en su cuenta personal. De los más chavalones de la liga. Sin temor a equivocarme, ¿eh? Creo que dijeron que... ¿Qué no sé, Carlos? Creo que tenía 15, 16 años, ¿no? Así es. 16 años tenía el chavito. Bueno, volviendo al comentario de Eric, lo veo un poquito pasadito de peso. Lo veo un poquito más lento. Él tiene que aportar más. La experiencia que tiene. Él es un jugador que ha jugado profesional. En Puebla, en Tamaulipas, en Panteras de Aguascalientes. Entonces, él debe dar un poquito más de soporte ahí en las tablas al equipo de Leones. Sí, fíjate que sí tiene razón. Sí, sí es cierto. Pues es que eso de andar en playa y playa con Laurita, con la agencia de viajes, pues, obvio, obvio. Alguna repercusión debía de haber, ¿verdad? Así es. Mientras tanto, el burrito mete uno de dos libres. Raro en él, ¿eh? Es un jugador muy efectivo, con media y larga distancia. Ah, qué buena defensa ahí de Luis Bermuda. Mira, como Chucho aventándose por el balón. Sin hacer la falta. Mira, ahí caballerosamente le da la mano al rival. Eso habla muy bien. Buen ambiente el que se vive aquí en la cancha. Muy respetuosos todos. Creo que desde el día del viernes. Si no lo tengo que mencionar, muchas personas nos decían, es que ustedes son localistas. No, no es así. Al contrario. Nosotros simplemente venimos a narrar juego. Disfrutamos del básquetbol. Y créanme que lo hacemos con todo el respeto posible, apoyando a los dos equipos. Obviamente, pues, bueno, somos empatíos. Pues, la empatía natural, ¿no? Pero, al final, los equipos visitantes que también tienen un gran reconocimiento al tener buenos jugadores, pues, obviamente, que vamos a reconocer cuando hagan bonito básquetbol, ¿no? Sí, y lo hemos dicho. Creo que en la transmisión vemos un cuadro intenso de Liebres. Vemos un cuadro que sus chavitos confían y lo están demostrando en la cancha. Pues, este número cuatro, Belis, ha hecho buen trabajo defendiendo a Larios y está encertando un triple muy importante para empatar el partido al momento. Marcador empatado. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buen muro defensivo! Te picaste. Se le pusieron tres enfrente. Se llevó un buen golpe. Ahí el número ochenta y tres. Ochenta y siete, perdón. El buen Juan ahí no alcanzó. Y viene otra vez Juanito a la ofensiva. Buena bola ahí con Drexel. Buena, 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 buena bola. Buen rompimiento rápido. Lo que mencionábamos, Sergio. Creo que nosotros venimos a apoyar al básquetbol y por el momento se nota que Liebres está bien encanchado. Está bien encanchado. Sus jugadores están conectados. Y si te fijas, todos mueven la bola. Todos tiran. Todos defienden. Ahora también una parte muy importante es cuando vengan los cambios. Porque, como sabes, esta liga tiene como regla que todos los chavitos tienen que participar cuando menos un periodo completo. Entonces, obviamente, pues eso también cambia, cambia el panorama, ¿no? Así es. Ya no puedes tener la misma estrategia. Pero, pues bueno, eso también, pues creo que ha sido parte del éxito de esta liga Sibapac. Completo apoyo a los juveniles. Por ahí está el animador haciendo su trabajo también. Buen trabajo el que hace. Creo que ya también pudimos solucionar esa parte de los decibeles. El primer juego sí tenía el volumen muy, muy alto. Ya se solucionó esa parte. También ya hicimos ahora sí que el team back y ya le sugerimos... Le sugerimos en qué momento sí tendría que guardar un poquito de silencio para que la gente no se distraiga. Y la verdad es que ahora sí lo está haciendo de manera perfecta, ¿eh? Así mero, así mero tiene que ser animando al equipo. Buen trabajo ahí de nuestro animador, Jorge Madera, también ahí queriendo hacerla en medio de tres. Buena bola, ¿eh? Buen trabajo del buen Jorge Madera. Uno de los chiqueados de don Ramón Calderón. Es correcto. Saludos donde estés, Ramón. Así es, quedan 19 segundos. Vamos a ver si es la última ofensiva de este cuarto. Sí coincide con el tiempo. De hecho, va a quedar un segundito. Ah, mira, ahí se anima con un triple Drexel. Buena saldo de Drexel, ¿eh? Recupera el balón. Qué brincote, ¿eh? Tres, dos, uno. Va a quedar para el triple Drexel Rodríguez. Y lo falla. Tenemos juego, señores. Empatados el primer cuarto, Adrián. Dijeran en el box. ¡Hay tiro, compa! ¡Hay tiro! Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte en lo que iniciamos con este segundo cuarto. Regresamos. Muy bien, regresamos, regresamos. Gracias a nuestros patrocinadores, Pinturas Prisa. Recuerden que estamos transmitiendo a través de los controles de Dani Tapia, su servidor Adrián Castañeda y Sergio Gutiérrez. Somos los encargados de la transmisión del partido del día de hoy, aquí en el gimnasio Río de Janeiro. Rubén Chapa Díaz dice, saludos desde Querétaro, gracias por la transmisión, al contrario. Gracias por seguirnos, gracias por seguirnos. Así es, recuerden que en Magnoliga Comunicaciones somos una excelente opción para cubrir tus eventos deportivos. Oye, Adrián, y vamos haciendo comentarios de algo que no hemos hablado y esperemos no hablar de ellos, pero es importante mencionarlos, la terna arbitral. Es correcto, la verdad es que también tres árbitros de mucha experiencia. Los tres ya tuvieron participación en Liga Femenil Profesional, Juan Hernández se ha pitado, incluso también ya alguno de LNDP. Pero creo que por el tema del arbitraje, pues hasta el momento estamos cubiertos, no se han, no han salido a mención y eso es lo importante. Creo que, lo dijiste bien, el mejor trabajo de un árbitro es cuando pasa totalmente desapercibido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, qué buena doble marca, ¿eh? Ya entró el tequila, el Brian Reynaga. Es que, ¿sabes qué? Cambió la estrategia, el tango, está jugando zona. Viene subiendo el baloncito ahora. Buena bola ahí. Y cuenta la bola. Se comió la finta, la pinta derecho. Es correcto, es correcto, se va con la finta. Qué buena bola ahí del buen tequila. El buen Brian Reynaga, que ayer tuve la oportunidad también de platicar un poquito con su familia. Y viene, buen muchacho, se le nota la humildad. Buenas, buenas personas la familia de buen Brian. Ahora sí que hijo adoptivo de grandes entrenadores como lo son Beto Silva y Paola Vera. Vamos a ver al buen Brian en la línea. Silencio. Todos se quedan calladitos. Y ahí cayó, bonito. Hasta acá alcanzamos a escuchar ese sonido hermoso de la red cuando el balón cae limpiecito con él. Lo escucho seguido, Adrián, ¿eh? Yo lo escucho seguido. Cuando tiras de tres y... En los casuales. Ándale, en los casuales. Tiro ahí de Drexel, que no lo consigue. Drexel, que ha estado muy participativo en el partido. Poca rotación del equipo de Liebres, ¿eh? Así es. Ya se está enfrascando Alexis con los árbitros, ¿eh? Ahí sacaron a... Ah, buena bola ahí del número 87. El buen Juan otra vez encestando. Ay, qué raro que hayan sacado tan rápido a Brian. Está platicando allá con él el chango. Algo no le gustó. Y pues no lo dejó ni dos minutos en la cancha. Falta ofensiva. No llegó a la pantalla, Maderita. Es correcto. Pantalla en movimiento. Bien sancionado. Y viene a la ofensiva otra vez el equipo de Liebres de Guasave. Uniforme negro muy bonito. Un uniforme muy elegante. Que presenta el equipo visitante el día de hoy aquí en el gimnasio Río de Janeiro. Viene subiendo la bola otra vez el equipo de Liebres con el número 6, Alejandro Favela. Alexis ahí tratando. Oye, no le han permitido. No le han permitido a Alexis tener un dominio de área, ¿eh? Te fijas en cuanto agarre el balón. Inmediatamente le ponen doble hasta triple marca. Ah, qué buen corte de Betito Ochoa, ¿eh? El manejo de Betito Ochoa es envidiable, ¿eh? Qué buen corte le rompió la cintura precisamente al buen Alexis. Que el Beto dijo, no le hace que estés bien grandote. Lo dejó pagando, lo dejó pagando. Así es, balón ahí con el 87 que falla. En la cuarta ofensiva de Liebres sin encestar. Esto lo está... ¡Oh, buena bola! La división de juego. Y otra vez Betito Ochoa siendo factor en la ofensiva. La ofensiva ahí del referee que debe dejar el balón. ¿Qué sanciona ahí? Le está dando la advertencia porque toca el balón después de la canasta. No lo deja ahí. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. El juez está haciendo su trabajo, dando la primera advertencia. Muy bien, excelente. Pues miren ya el marcador. Cuando quedan siete minutos y medio. 29 a 22. Nueve puntitos los que lleva en este periodo el equipo de Leones. Y Liebres apenas dos puntitos. Vean la quinta ofensiva consecutiva que se equivocan. Toño Álvarez subiendo el balón. Va a quedar Beto Ochoa para otro triple. ¡Vámonos! ¡Qué buena bola de Beto Ochoa por mucho el jugador del momento en lo que llevamos de este partido. Ya quedó solo Alexis triple. ¡Ah, qué buena la saca! Y otra vez doble marca. Y la saca. ¡Qué buena jugada, eh! De las dos partes con él. Así es. De las dos partes. Tanto Alexis al no... Al no dar por perdido el balón. Exactamente. Le ponen un taponzote. Pero aún así no se desentiende del balón. Y consigue un Pauli Cuenta. Y con esto vamos a un tiempo fuera. Tiempo fuera. Y aprovechamos para agradecer a nuestros patrocinadores Capital 360, Agencia Productora y de Gestión Estratégica, Academia de Danza Estudio 8, Grupo Nuño, Más que Seguros y Fianzas, y AMAD, Ingeniería y Urbanización. Gracias a todos ellos por apoyar este proyecto. Muchas gracias. Y de igual manera, Sergio, también pues invitar a todas esas personas que tengan negocio. Todas esas personas que tengan la inquietud de formar parte de este bonito proyecto. Pues con todo gusto comuníquense con las directivas de aquí de Leones KDL. Y créanme que recibirán una gran atención. Hay cosas muy padres aquí con la coordinación de Leones KDL. Así es que créanme que vale la pena el que apoyen este tipo de proyectos. Bien, muy bien. Ahí viene el tiempo fuera. Vienen regresando los jugadores. ¡Vamos, Diego! 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 El que nos están regalando las dos escuadras, el equipo de Liebres que en este segundo cuarto empezó más floquito Kone, como que se distrajo un poco, bueno también no contaban con la astucia de Beto Ochoa, ¿verdad? No, entró con todo, después de ese descansito que le dieron ahí en la banca, ay lástima ahí, lástima el tiro ahí de Luis Bermúdez que no es esta, viene Drex otra vez a la opa encima, viene el buen Juanito, tiene un nombre medio raro, Tiene un corte, buena puerta trasera, es correcto, violación ahí por parte del equipo de Liebres, número 13 Entra otra vez el chico Larios, ¿cómo se llama Kevin? El número 45 Leonardo, perdón Leonardo, Leolarios, Leolarios, el equipo de Leones que de L, ya está de nueva cuenta en la cancha, y ahora subiendo la bola Betito Ochoa, ya vieron que es un jugador muy peligroso, muy rápido, la verdad es que tiene un timing bien cañón, parece que va a ser un... Que va a correr, inmediatamente se frena, y parece que se va a frenar y arranca con una explosividad hacia el aro, impresionante, ¿eh? Jugador súper explosivo, muy efectivo, y aparte también algo muy padre del buen Betito Ochoa, es que es un jugador muy tranquilo, ¿eh? No se mete con los árbitros, nunca está en problemas con jugadores, así es que creo que es de esos jugadores que todos quisieran tener en su equipo. Viene a la línea Betito Ochoa, vamos a ver cómo le va, mete el primero y el marcador es 32 a 25. Balón otra vez con Betito Ochoa, vamos a ver cómo le va con el segundo intento de línea. Bien, así están los dos, y sigue siendo la diferencia hasta el momento el buen Beto Ochoa. Dice José Antonio Reinaga, todo el apoyo para Brian, alias El Tequila, arriba los leones. Paulina Estrada, Noel Iván, te ves bien atrás de la banca. Saluditos ahí a Noel por parte de Pau. Paul ahí que sanciona. El buen juez Federico, y la bola le corresponde otra vez al equipo de Liebres. Ya quedó solo de este lado, lo alcanzan a ver bien. Uy, no aprovecha el espacio que le dieron. Larios echando la bola afuera porque ya Drexel había ganado la posición, ¿eh? Sí, buenos jugadores, muy rápidos también los chicos de Liebres. ¡Ay, ahí le da un fregadazo! Bien sancionado ahí por parte. ¡Basta atentiva, eh! Sí, claro. Extendió el brazo. Por suerte no hizo contacto con Larios. Así es, Juan Valdenebro. Ahí le quiso meter colmillo, pero no contaba con que los árbitros iban a estar atentos. Y pues sí, alcanzamos a ver cómo al momento de que gira, al momento de que gira, pues extiende el brazo. Y bien lo dices, ¿eh? No hubo contacto, sino si hubiera llevado ahí un antideportivo. Así es, y ya viste, Fer, que el apellido es el difícil, no es que yo lea mal. Muy bien, muy bien. Ya se lo quitó Luis Pau, claro. Alcanzamos a ver cómo se quitó a Alejandro Favela. Y con esto, el equipo de Leones GDL, encesta una canastita más. Se van 10 arriba, ¿eh? Con esa canasta. El marcador es 35 a 25. Por primera vez en el partido, la mayor diferencia que hemos tenido. 5 y medio por jugar, y todavía tiene el burrito un tiro más. Vamos a ver a Luis. Luis es un jugador segurito en la línea. Ahí está. Una anécdota que tenemos ahí con Luis en el tema de la línea. Hace muchos años, perdió un campeonato en la línea. Con mirador. Tenía, prácticamente iban perdiendo por un punto. Terminó el tiempo de juego. Le quedaron los dos tiros de línea. Y falló los dos. Así es que, a raíz de ese mal momento, pues se puso a practicar muchísimo en la línea. Y hoy día lo hace de manera casi perfecta. La presión, Adrián, ¿eh? No dudo que en ese tiempo haya sido un muy buen tirador, pero la presión que a veces se ejerce sobre tus hombros, ya se hace fallar. Sí, no ha pasado. Veremos qué ajustes hace niegres, Adrián, porque ya se hace puntos de diferencia, ¿eh? No puede dejar que Leones se vaya. Leones trae una muy buena racha. 16 puntos en menos de cinco minutos en este cuarto. Sí, fíjate que, si recuerdan, empezamos 20-20 este último cuarto. Lleva 16 puntitos contra apenas cinco del equipo de Liebres. Y por ahí escuchamos al animador, mencionando ahí a uno de nuestros patrocinadores. Capital 360 y las chicas que están en el tema de la corrista. De la animación. De la animación. Estudio 8, Academia de Danza. Muchas gracias por ayudarnos. ¡Gracias! Bien, retomamos, regresamos a las acciones. Cinco puntitos los que lleva el equipo de Liebres en este segundo cuarto. Empezamos ahí ya con un par de paules que marcó ahí el árbitro. Tiempo fuera otra vez. No alcancé a ver que marcó ahí, Cone. No, extendió sus brazos, pero no vi que marcara o que hiciera la seña del tiempo fuera. Sí, yo también ahí me sorprendió un poquito el señalamiento, pero bueno. Parte, parte también del show. Vamos, Liebres. Con todo Diego Alfredo García, dice Paulina Estrada. También muy importante el hecho de que las personas se reporten a apoyar a sus jugadores. La verdad es que el tema de las transmisiones en vivo ha sido un gran acierto, Sergio. En nuestra época era súper difícil que hubiera esto. Hoy día, pues ya en cualquier unidad, en cualquier lugar lo puedes hacer. Claro, no cualquiera lo hace como nosotros, ¿verdad? Pero al final creo que ya es algo muy, muy, muy a la mano. El tener comunicaciones, el tener transmisiones en vivo y que las personas, pues bueno, puedan disfrutar del desarrollo de sus equipos favoritos. Así es, Adrián, el tema de redes sociales es muy importante para poderle dar seguimiento a estos muchachos que están tratando de sobresalir en este deporte, ¿no? Sí, yo creo que el sueño de muchos, ¿no, Mikone? Tanto a ti como a mí nos hubiera encantado haber estado en algún momento en este tipo de instancias. Y pues bueno, los chavos que tienen la oportunidad de hacerlo, pues creo que es importantísimo que sus familiares, pues estén al pendiente de ellos, apoyándolos, aunque no estén en la cancha con nuestras transmisiones y sus comentarios. Pues créanme que es muchísimo apoyo para todos esos chavales. Así es, una motivación más para demostrar en la cancha a los que son capaces de hacer. Inicia, retomamos el juego otra vez. Intento ahí detrás, hoy se desmojó la pólvora muy feo, ¿eh? Beto la va a echar. Oh, buena bola ahí de Betito, ¿eh? Parecía que le iba a quedar larga, pero alcanzó ahí a frenarse un poquito. Le echó altura, pues de más al balón. Cormillo largo y retorcido el que tiene el buen Betito, ¿no? Y hola. Claro. Alcanzamos a darnos cuenta ahí de cómo Drekso. Caminó. Caminó. Se ha debido votar. Así es, así es. Fabricio Bonilla dice, saludo. Saludos a los comentaristas, buena transmisión, ánimo leones. ¿Qué onda Fabricio? Saluditos, Germán. Inge Luna dice, se acabó el cuarto. No, Inge, todavía quedan 4.40. No sabemos qué fue lo que marcó el árbitro, pero bueno, no fue nada relevante. Otro triple de Beto. Anda encendido. José Antonio Reynada dice todo el apoyo para el gran Beto Ochoa. Y definitivamente en este periodo, en este cuarto, sin temor a equivocarme con la diferencia, está haciendo Alberto Ochoa. Buena jugada ahí de Joshua. Pablo, ofensiva de Liebres. Foul, claro. Alcanzamos a ver ahí perfectamente cómo el chavo Gutiérrez llega tarde. Llega tarde y... Le marcan el foul. Le marcan la falta, es correcto. Retomando tu comentario de Beto, ha de llevar 10, 12 puntos este cuarto sin problema. Ahí vamos, ahí vamos. Echándole talento. Tiene el número 87. El buen Betito. Beto Valdenebro. Tiene un apellido un poquito extraño, pero pues bueno. Ahí nos vamos familiarizando también con los jugadores. Tratando de que ustedes puedan disfrutar de esta narración de la mejor forma posible. Quedan 4 minutos 41 a 27. Ya está jugando zona Liebres. Ah, buena bola ahí, ¿eh? Por parte del equipo de Liebres tomando esa... Esa bolita. Ah, y ahí le queda largo el balón al número 10. Rotando otra vez el balón con Beto. Beto muy participativo, ¿eh? El número 87 y casi en todas las ofensivas le llega el balón. Intento de tiro de tres. Oye, Hilarios. Se va de filo. Y le marcan a la otra vez a Oscar Gutiérrez, número 23. Saludos al Popis. ¿Te acuerdas del Popis, José Luis Torres? Veteranazo, veteranazo. Bueno, tú estás chaval, así es que no te codeas con esa gente todavía. Yo estoy peleando por una beca deportiva. Ándale. Pero como director. Ah, no, claro. Fernando BC, gracias a los cronistas. Ánimo a Emiliano Barba. Algún día podrás demostrar el más pequeñín de los leones. Sí, es correcto, es correcto. Creo que todos, todos tienen la oportunidad. Créanme que poco a poquito, poco a poquito les van a ir dando minutos. Ojalá, ojalá darle 10 minutos a Emiliano Barba. Yo tengo la fortuna de dirigirlo los domingos ahí en la cancha del 33 de la Liga de Don Fer. Jugadrazo, 16 años y tiene unas capacidades para explotar enormes. Emi es quien está a un lado de Toño Álvarez, ¿verdad? Es el número uno. Ajá. Es el número uno, Emi. De hecho, él es compañero de mis hijos. Mis dos hijos acaban de entrar a UVM, él está en UVM. Y ya juegan en el equipo mayor de la prepa de UVM y Emi es el votador titular. Órale, muy bien, muy bien. Pues mira, insisto, qué buena onda que los papás o los familiares estén tan al pendiente. Y créanme que en algún momento el buen Emi va a tener minutitos en la cancha. Y hubiera, también fue preselección nacional sub-17. Órale. En las vacaciones de Semana Santa ya anduvo con el hijo de, con Vlad y el hijo del Flaco. Ya. Órale, qué bien, mira. Justo lo que mencionábamos desde el principio, el proyecto CIVAPAC, haciendo bien las cosas. Paula ahí de Toño Álvarez. Ah, caray. Parecía que había sido paul de Toño o no, como tratando de quitar el balón. Así es. El Pamba aguanta bien, pero creo que está dentro del círculo, un poquito dudosa esa marcación. Pero aguantaba, ahora sí que a pie firme el contacto porque se ve que el jugador número uno está, está duro, ¿eh? Sí, 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 creo que ahí. Pues bueno, es obvio también no pueden tener un juego perfecto. Obviamente se tienen que equivocar en algún momento, pero pues no pasa nada. Y al Vega Lucano otra vez le quitan el balón. Insisto, Eric no está en su mejor momento. Pau, claro. Muy notorio ahí como el número uno de Shun Peterson. Envuelve con el brazo izquierdo a Beto Ochoa. Que Beto Ochoa también ahí le entra un poquito a la actuación. Le echó, le echó de su cosecha. Sí, exacto, exacto. Tú sabes, el drama y todo eso, así como Tunas. Yo nomás flopeo. De repente, de repente. Pregúntale a mi amigo, cumplirlo hace unos partiditos. Sí, ¿verdad? Ah, buena bola ahí de Vega. Esta es la fortaleza del Panda. Y ahí está la marcación técnica por no dejar el balón. Ya había dicho el árbitro a la competencia, entonces la siguiente es una falta técnica. Bien hecho, ¿eh? Bien hecho ahí creo que todos nos dimos cuenta. Fue muy obvio como les comentaron hace algunos momentos. Que tenían que dejar el balón, si no los iban a sancionar con una técnica. No hicieron caso. Y el jugador Oscar Gutiérrez se lleva su falta técnica por tocar el balón después del enceste. No sé qué edad tenga Oscar, pero se ha visto un poquito nervioso. Creo que tiene la altura, tiene el cuerpo para poder dominar un poquito más. No sé si sea de los sub-21. Se ve que trae el chavito, pero lleva dos faltas y esta técnica en cinco minutos que ha jugado. Creo que se debe tranquilizar. Y ahí la experiencia del Panda es la que debe entrar para calmar a su compañero. Sí, 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 igual. Ahorita mencionamos un poquito de este chavalón. Viene Dreshu. Ah, qué bonita colada, ¿eh? De Dechon. Bonita colada ahí de este muchachón. De Dechon, es correcto. De Dechon Peterson. Qué buena colada. Ay, ahí parecía viola. Este es el pellito que debe hacer Oscar. Muy bien hecho. Sencillito, una buena asistencia por parte de Beto Ochoa. Beto Ochoa no es nada más lo que encesta, sino lo que provoca para que sus compañeros... ¡Oh, buena defensa! ¡Uy! Qué buena. Lleva dos segundos oportunidades en el 87, ¿eh? Pero hay muy buena defensa de Oscar. Creo que me escuchó. ¿Eh? Espero que no lo tome a mal. Yo, mi comentario era en eso. Que se ve que tiene muy buena capacidad. Tiene buena capacidad defensiva. Se ve tranquilizar. Y ahorita hizo una muy buena ofensiva y una muy buena jugada defensiva. ¿Qué está pasando ahí? Miren ahí el entrenador de Guasave. Ya perdió un poquito los estribos. Muy molesto, ¿eh? Honestamente, no sé qué esté pasando. Hasta el momento el juego pues ha estado... Pues bien. Los árbitros creo que están haciendo su trabajo. Así es. Muy molesto. Ahí el profe García, ¿eh? El profe García está muy molesto ahí con el juez principal, que en este caso es Juanito. Entonces, yo creo que el jarabe bucal que le está aventando no ha sido nada bueno, ¿eh? Ay, vaya que sí, ¿eh? Ahí el árbitro Juan Hernández está ahí con la banca hablando ahora con el asistente. No sé si expulsó al entrenador. No sé si expulsó al entrenador o no. No, parece que no. Pero sí está haciendo ahí alguna recomendación. Que eso también es importante, ¿eh? El que los árbitros tengan diálogo. El que los árbitros tengan apertura, pero que sobre todo, Sergio, tengan la humildad también para reconocer cuando cometen algún error, ¿no? Yo creo que ese ha sido el principal coco de la mayoría de los árbitros. El hecho de no aceptar que, ay, joder, perdón, déjame pongo más atento, cositas de ese tipo, creo que ayudaría muchísimo a que las reclamaciones sean menos. Yo creo que no han llevado mal el juego los árbitros como todo, ¿no? Todo el mundo nos equivocamos, se les puede ir alguna que otra, pero ha sido un arbitraje limpio desde mi punto de vista. Y vaya que si alguien se queja de los árbitros soy yo, ¿eh? Ah, no es cierto. Pregúntale al Erick Romero. Saluditos. No, 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 pues también, hijo. Está dando el morete, el morete para el golpe, hijo. Eh, ya sé. No te creas, Erick, saludos, amigo. Sabes que se te estima. Eh, ya sé, pues no hay más. Otra bola jugada de Shawn, ¿eh? De Shawn, ahí. Tiene un brinco muy bueno de Shawn y un control de balón también. Ahorita la terminó con zurda como si fuera a derecho, ¿eh? Eh, qué bonitos movimientos se está haciendo este muchachón. Y entra Emiliano. Ah, mira, justamente hablando de... Y ya anda ahí el número uno, Emiliano, ya en la cancha. Salida ahí del equipo de León en Guadalajara. Y viene otra vez al ataque. Ahora el equipo de Liebres. Mira, es importante mencionar también el puntaje. Recordarán, el periodo inició empatado a 20. Liebres lleva 38. Lleva 18 puntos en este cuarto. Exactamente, 18. Ah, qué buena bola, ¿eh? Qué buena bola, ¿eh? Balón con Óscar Gutiérrez. Abriendo el balón ahí con Eric Vega. 1, 2. Uy, le movieron el aro. Viene... Drexel ataca al lado. 1, 2. Ah, otra vez. Viene la bola de Drexel. Tiempo fuera solicitado. Bien. Creo... De Sean Peterson con esas coladas tan bonitas que nos regaló. Echándole fantasía, echándole cáscara. Pero al final, Nicone, valen lo mismo. Esto nos demuestra que... En este deporte llamado ráfaga, cualquier racha positiva de puntos te hace alcanzar al contrario. Así es, así es. Vamos a saludar a la gente que nos sigue. Saludos a nuestro buen amigo el Monji. César Alejandro Sánchez. Esperarse dice buena marcación del árbitro. Rodrigo Martínez, un saludo a mi Adrián. Gracias, gracias, Rodrigo. Gracias a todos. El buen Luis Temblorín por ahí también. Alexis Rachel dice, let's go, baby. Y pone el 3, a lo mejor del número 13. Es su familiar, así es que bien, bien, bien. Gracias, gracias a las personas que siguen nuestra transmisión. Tenemos 103 personas conectadas. Y mira, hablando de celebridades, ya aparece nuestro amigo Rubén González. Dueño de la cancha más bonita de básquetbol que hay en el estado de Jalisco. Sin duda alguna, Adrián. La cancha de MVP, por mucho la mejor cancha que tenemos en el estado. Saludos al buen Rubén. Saludos a nuestro amigo Rubén. Gracias, Rubén, por seguir nuestras transmisiones. Créanme que si algún día quieren ir a jugar ahí, Rubén les dará una excelente atención. 22 segundos para terminar este segundo cuarto. Marcador 42 a 47. Y viene Betito Ochoa. Paul ahí en el número 10. Bien, bien, bien sancionado. Ahí Beto. Súper, súper complicado que puedan quitarle el balón a Beto. Diego García comete la falta. Y lo manda a la línea porque ya tienen acumulados los del equipo de Liebre. Los dos equipos tienen acumulados. Así es que viene a la línea Beto Ochoa. Que te lo firmo. Va a meter cuando menos uno. Ahí está, mira. El sexto el primero. Vamos a ver. Mira, Luis Antonio Melín, el buen temblorín, hablando de él. Dice, saludos a toda la banda. Extrañamos el deporte. Mira, me acordé de Luis cuando tiraba en la línea, cómo le temblaban las piernitas. Nosotros te extrañamos a ti, amigo. Así es. Cosa que no le tiembla a Beto. Beto mete los dos. Y quedan 10 segundos para terminar este segundo cuarto. De Sean con el balón. 42 a 49. Ya lo va a guardar De Sean. La va a hacer el solito. Ay, papá. Qué buena canasta, ¿eh? Así como Beto Ochoa es el jugador que no han podido detener las niebres. Pues De Sean está haciendo una fiestototota, ¿eh? Literal, Adrián. Una fiestototota, ¿eh? Ese step back estuvo muy, muy lento, pero muy efectivo, ¿eh? Así es, así es. Así es que vámonos al descanso del medio tiempo. Antes de ir, queremos agradecer a nuestros patrocinadores Pinturas Prisa. Capital 360, Academia de Danza, Estudio 8, Grupo Nuño, Más que Seguros y Fianzas, y AMAD, Ingeniería y Urbanización. Oye, antes de cortar, sí tenemos que mencionarlo, una prioridad para la administración de Leones Guadalajara es, además de involucrar a la juventud, a la gente en verdad basquetbolera, pues es también dar reconocimiento a instituciones deportivas, formadores de muchos jugadores, como en este caso es el buen Taka, que lo tenemos ahí. Es que vamos a escuchar las menciones hacia este entrenador leyenda. Gran formador de infantiles de Jalisco. Por sus enseñanzas, por favor, les pido un aplauso para un forjador de talentos, Marco Antonio Montenegro, Marque España. Nos ponemos de pie ahí, dándole ese reconocimiento al buen Taka. La verdad, justo con el... Justo junto con el Cachi, para mí, los dos mejores formadores que ha habido aquí en la ciudad de Guadalajara. Digo, con todo el respeto para todos los demás actuales, ¿no? Así es, Adrián, así es. Es que la escuela del Taka, de ahí brincaba hasta con el Cachi. Entonces, los fundamentos que ellos te enseñaban, muy pocos entrenadores los enseñaban en esa época. Así es. También ahí escuchamos al Pericles, también una persona que tiene muchos años coordinando básquetbol. Él siempre se ha especializado en veteranos. Él no ha abierto sus ligas a más opciones. Una liga también que ya tiene mucho tiempo y que por mucho, pues sí, en su momento, pues, de los iniciadores de este movimiento de veteranos, ¿no? Vamos a dar unas menciones para irnos al corte. Jorge Campos, saludos a todos. Vamos, Leones. El buen Betito, Beto Esparza. Saludos a todos. Banda Basquetbolera, excelente transmisión de Adrián y buena mancuerna con Sergio. Rubén Chapa dice, hay que parar al uno porque si no se va a complicar el juego. Pedro Carrillo, te estaba confundiendo con el Cone, con Ángel Chávez, de Cruz Verde. Ah, buen amigo el Ángel, pero no. Este, yo creo que por un pelito, por un pelito hacemos la diferencia con el buen Ángel. Saludos a mi amigo Ángel, donde esté. Así es, saluditos a Paulín Estrada, dice Liebres de Guasave con todo. Saludos a Altaca, gran formador de tantas generaciones. Aldo Maciel, saludos, buen partido y buena transmisión. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 regresamos ya estamos de nueva cuenta para la continuación de este partido sergio pues me encontré a varios buenos amigos aquí ahorita en la cancha gente que algo que está muy padre es que en verdad está viniendo gente basquetbolera gente de muchos años por ahí anda nuestro buen amigo kenji cozonoy por ahí anda luis aguilar el trivi aquí tenemos invitadas o de lujo también con sergio gutiérrez por ahí anda el director de escaramuces de jalisco nuestro buen amigo alex garza híjole pues el campos por ahí anda también ahí anda el edgar así es cierto ahí anda el invertir a cambio de hecho de hecho este consumo el sub 17 de leones es el trivi el metido sobre todo a salud algo entre jugadoras en su tiempo jugadoras o como no hay también pasó por las manos del taca para las manos del cacho y no se diga después de con el doc así es así es y presente que lo que sí es una realidad sergio es que el ambiente que se vive aquí es bastante ameno lo que lo mencionamos desde hace rato el hecho de que vengas y apoyes a tus familiares que conozcas a todos los jugadores pues bueno es algo que leones y hasta el momento todo está saliendo de muy buena manera gracias a nuestros patrocinadores pinturas pris ahora le mira nomás quien nos saluda el buen ángel chacón jugadoras o jugadoras o de liga profesional durante muchos años el buen chacón jugadoras que gustó saber de ti gracias gracias por estar siguiendo nuestras transmisiones el buen ángel al buen chúbaca exactamente tiene la bola con derecho Si eres Drexur, ¿cómo era? Ya se me olvidó Drexel, Drexel es el número 3 El espiradito Y Dexon es el número 1 Es correcto, Peterson, ya te lo aprendiste Con tanta bola que he echado Es lo que te iba a decir, después del fiestón que trae Ni modo de no hacerlo Vamos, Leones Dice Grecia Martínez Saludos a todos amigos Nuestro buen amigo el Chacón Balón otra vez ahí con Beto El número 87 Muy partida, buena bola ahí con Alexis Ay Alexis No ha dado un buen partido El día de hoy Alexis Cervantes De hecho ha tenido poca participación Yo creí que lo iban a meter Más tiempo, es el jugador más grande Que hay en Echando ahí lámina Pero haciendo un buen trabajo Haciendo un buen Una buena pantalla Está haciendo el trabajo que no se ve Adrián Ese de desmolestar Este Chocar Aguantar los golpes Mira La jugada defensiva Aguantando Técnico, claro Ya se había metido con los árbitros Sí, claro Claro Pero qué mal Al final No sé por qué protestó Si al final hizo una buena jugada defensiva Él juzgaba que no era para bola de dos La marcaron bola de dos Pues sí, pero mira Ya salió perjudicado Pero bueno Ahorita que vi eso Me acordé de una jugadita muy curiosa De que vimos allá en la Magnoliga ¿Te acuerdas? El técnico con el que Azteca pierde el partido Ah, qué bárbaro A una situación ahí de desconcentración De concentración De desconcentración total Así es que Me acordé Me acordé de esa De esa jugada Viene Una vez No me acordé más de quién se enojó Por eso no Saludos, saludos Donde quiera que esté Viene la bolita con Alejandro Pavela Ya le mandaron personal al burro Contra The Sun ¿Qué está haciendo su trabajo Alexis? Va a ser complicado detenerlo Si lo mantienen en personal Se le está jugando mucho el chango, ¿no? Porque no tiene Falta emparecer Exacto No tiene con quién detenerlo en personal Le han hecho una Una defensa muy buena con la doble Hasta triple marca Y mientras Maderita A ver nomás Ahorita que decías en el comentario Que se parece a Beto Esa es una de las peculiaridades del Beto, ¿eh? Alejarse del aro Y el tirito de media Flotadito Lo hizo muy bien ahorita Qué buena bola De Favela Qué buena bola Ahí homónimo de los focas Naum y Víctor Favela Buenos jugadores De hola ahí de Beto Ochoa Claro Alcanzamos a darnos cuenta de ello Oye, y qué bueno se puso el juego, ¿eh? 50-52 No me había percatado Hay mucho juego todavía, Adrián Hay mucho juego Dos puntitos nada más Definitivamente de Sean Peterson Fue quien metió Al juego a las liebres Y Alexis Ahí está pidiendo la bola Alexis Cervantes Lo que te digo No tiene Ay, bueno, ahí se equivoca Pero complicado De tener a un muchachote Con esas características, ¿no? Viene Luis Bermúdez La especialidad del burro La especialidad del burrito Exactamente Dando buen juego, burro, ¿eh? Está dando buen juego Está haciendo buen apoyo para Beto Sí A la ofensiva Definitivamente Oye, el que... Ah, ya está otra vez Brian Ya entró otra vez el tequila a la cancha Ya anda otra vez ahí en la cancha En este momento Los jugadores que están en la cancha Por el equipo de Leones Son Brian Reynaga Beto Ochoa Antonio Álvarez Jr. Jorge Madera Y Luis Bermúdez Son los cinco jugadores que En este momento Están en la cancha Por parte del equipo de Leones GDL Una buena quinta, Adrián Explosiva Buena defensa Altura Les faltará un poquito de cuerpo Para contrarrestar el poder de Alexis Pero... Creo que... Creo que le pueden dar batalla Bien Y cerrarle los espacios Sobre todo a Dejón Con la personal que le mandaron El burrito, ¿eh? Sí Interesantes los movimientos De los dos entrenadores, ¿eh? Hay que decir que El señor García Se ve que es un señor de esos De la vieja escuela Con todo el colmillototote Se ve que el señor García Sabe bastante de básquetbol Fíjate, me llamó mucho la atención Otro jugador con... Perdón, otro entrenador No con mucha experiencia Se hubiera perdido la cabeza Se hubiera desesperado Después de ver el trabajo Y la diferencia de puntaje que llevaba Pero este señor muy tranquilo Ahí va Poco a poquito Poco a poquito Y ya son otra vez Dos puntitos nada más Subiendo la bola de nuevo El equipo de Leones GDL Beto Ochoa Rotando la bola con Luis Bermúdez ¡Ay, foul! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí! Alcanzamos a apreciar Como el burrito todavía no caía Cuando hay el contacto Por parte de Deshon Y con esto Manda Luis Bermúdez a la línea Con tres tiros Con tres tiros Vamos a ver Cómo le va en la línea Saluditos Saluditos a Liam Liam Dice Vamos chicos Ustedes pueden Liebres Importantísimo Importantísimo El El apoyo de la gente Y dice El Chewbacca Échenme al Alexi Está fácil En tus buenos tiempos amigo Yo creo que si Le hubieras hecho una fiesta Pero No, todavía Todavía El buen Chewbacca Sigue cobrando bien Saluditos a nuestro amigo El Chewbacca Es el 21 de Leones El Trivia es el 17 Y el Chewbacca es el 21 de Leones Ándale Ahí andan Peleando es el puesto Saluditos Salvo el Chewbacca Pues mira Lo dije hace rato El burrito se puso a practicar Los tiros de línea Y metió los tres Lleva 5 de 5 en la línea Perfecto En su participación En la línea Buena tabla ahí De Favela Ah no Favela fue quien tenía Alexis 1-2 Paul Si agarra mal parado Ahí a A Madera Jugadita ahí Un poquito apretada Pero pues creo que Tiene razón El arbitraje Insisto Creo que Todavía no estaba bien plantado Así es Todavía no estaba bien plantado Así es Así es Una correcta marcación Del cuerpo arbitral Si mira Entró José Medina El número 11 Del equipo de Liebres Tiene poquitos minutos En la cancha De hecho creo que no había entrado Creo que no había entrado Así es que Parte importante De esta liga Pues es la rotación Todos Todos Tienen que jugar De manera obligada Cuando menos un periodo Regresa Oscar Gutiérrez Por Maderita Fíjate que hace rato Fíjate que hace rato Es precisamente Con los buen Ramón Y así como con ellos Pues con varios equipos Y la fallita Creo que es esa Mira Ahí echándole Porque aparte Está bien grandote Está fuerte Se ve muy completo Ah buena bola Ahí de Beto Bueno Que buena bolita Ahí de Dejámoslo en Beto Por el apellido Estaba muy difícil La verdad No es Juan Juan perdón Juan En Denebro Valde 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 En Ebro Y aparte Si le sumas Que escriben Refeo Los anotadores Pues peor Buena bola Ahí de Beto Buena Un tequila Para celebrar Esa canasta Amigo Exactamente Buena bola Ahí del Brian Marcador 59 A 56 Viene Alexis Ya le costó Trabajo El choque Contra Contra Gutiérrez El de la pedido Bonito Ándale Ay Paula Ahí claro Se le mete Ahí por abajo El número 11 Medina Si ahí Se nota Como no está De acuerdo Con la marcación Pero bueno El árbitro Muy atento Cuando Beto Ochoa Está en el aire Recibe el empujón Por la espalda Y pues bueno Afortunadamente Luego Luego Sale una anotadora A la defensiva No todos los anotadores Anotamos feo Bueno Pues es que tú eres Un caso excepcional Chacarrita Saluditos A la nata Natita Arellano Balón otra vez Con el equipo De Liebres Trexo Trexo Con Juanito Buena bola Valdenebro Nos tenemos que aprender Ese apellido Dejámono en Juan Dejámono en Juan Dejámono en Juan El Valdez Buena bola Ahí del Del buen Juanito Buen Paso de Beto Dejámono en Juan 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 El Valdes El Valdez Vamos al Dejámono en Juan Dejámmono en Juan El juego está bueno, está entretenido. Las estrategias de los dos entrenadores todavía no dominan ninguno de los dos, pero yo creo que el chango está encontrando un poquito más la llave porque Dijon, que era el que el jugador que más daño le estaba haciendo, está en la banca. Sí, sí. Juego de estrategias al 100, ¿eh? Juego de estrategias al 100. Mira ahí, saluditos. Oye, puro jovenzuelo se está reportando. José Refugio Andrade, el buen Cuco. Pura chavalada la que nos sigue. Otro jugadorazo de mis tiempos. Saludos, mi Cuco. Así es, ya tiene rato que no se ven las canchas. Ya desde que usa bastón y todo eso, pues ya no lo puede dejar ahí encargado porque luego se lo roban. Le recomendé el de la silla de ruedas que me la renta a mí, pero prefiero el bastón, el buen Cuco. Así es. Saluditos, dice Martinoli y Jorge Campos. ¿Qué tal? Pues yo me identifico con el Campos. Sobre todo en el tono de piel, amigo. Ándale más o menos ahí. Y no trae chanclas. Hoy me vine mejor vestido. Bueno, saluditos también a nuestros patrocinadores. Pinturas Prisa, patrocinador oficial de este proyecto. Tan bonito, llamado Leones GDL. Capital 360, Agencia Productora y de Gestión Estratégica, Academia de Danza Estudio 8, Grupo Nuño, Más que Seguros y Pianzas, y AMAT Ingeniería y Urbanización. Gracias por el apoyo a Leones GDL. Vamos a ver al Valdés en la línea. Sentaron a Leones GDL un rato y entró el Charly. Algunos de los que están viendo la transmisión del Charly. Charly jugó hoy en Magnoliga con el equipo de Titanes. Michigan, si no recuerdo. Y por ahí también estuvo jugando con Caya. Mira, ahí sí, tratando de ser un factor en el ruido. El buen Juan Valdés anota el segundo. Ya, está más fácil el Valdés, ¿no? Sí, sí, sí. Antes no le dijeron Perre, Bermúdez y Orbañal. Si la mete, es conazpa. Ah, ya sé. Mete los dos, el buen Juan. Saludos de parte del barrio. Buen juego, lo estoy viendo en vivo, directo desde mi casa. Saluditos al buen Álvaro Ábalos. Es la intención, Álvaro, es la intención. Que disfruten desde su casa este bello deporte. Así es, así es. O balón ahí con Óscar Gutiérrez. Ay, mira, echando lámina ahí. El buen Carlos. Aguantando, aguantando el freganazo. Carlos Domínguez. Y viene otra vez a la ofensiva el equipo de Liebres. Balón con Drekso. Pantallita ahí del número 21, Carlos Domínguez. Drekso otra vez. Oye, a Drekso se le mojó la pólvora bien gacho, ¿eh? Fíjate que... Más bien su fuerte es la entrada, la colada. Porque eso es donde no lo han podido parar. Sí, porque si recuerdas empezó el partido con un triple. Una vida triple como este que acaba de anotar el tequila. Brian Reynada, un jugadorazo. Jugadorazo hecho. Por las manitas. Las manitas de Beto. Y de Pau Vega. Ah, qué buen. Qué buen corte ahí del... Uy, lástima. Pero qué bonito movimiento él. Le hizo un quiebre de cintura. Cañón. Mira. Ese crossover con step back fue muy bueno. Lástima que su tiro no lo fue tanto. Es correcto. Es correcto. Nomás le faltó atinarle al aro. Todo lo demás salió bien. Toño Álvarez con un triple. ¡Wow! Toño Álvarez metiendo un triple. Bonita canasta la que nos acaba de regalar Toño. Nueve de diferencia, Adrián. Así es. Otra vez una diferencia considerable. Que ya vimos que no es nada para Liebres. En cosa de dos, tres coladitas. De Sean los puede meter otra vez. Pero necesita estar en la cancha. Malón, buena bola ahí de Favela. No, no consigue el enceste. ¿Y quién va a parar a Beto? Nadie. ¡Oh! Buena bola de Toñito. Qué bolonón de Toño Álvarez. Parecía que faltaba el pase. Y la termina con zurda por debajo del aro. Así es. Qué bolonón, eh. ¡Bolonón! Mira aquí Jiqui Ramos dice saludos a Juan Pablo Valdenebro. Número de... Ay, gracias. Ya nos anotaron bien el apellido. Ahora sí. Es Juan Pablo Valdenebro. Número 87. Gracias. Gracias Jiqui Ramos por la información. Y de cariño le vamos a decir el Valdes, Jiqui. Así es. De cariño. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Juanito el Valdes. Inviten a narrar al buen trivi. Sí, de hecho. Para el siguiente partido. Ya tenemos ahí a varios, a varios interesados. Qué bueno que lo mencione el buen Cuco. Que se anote también, mi Cuco. También. Fíjense que algo que queremos hacer con la narración en este proyecto es tener diferentes invitados. Gente que sea de la comunidad basquetbolera. Que en verdad vengan a apoyar a sus amigos y que vivan la experiencia porque la verdad es que es diferente estar escuchando que estar hablando, ¿verdad, mi Cone? Oh, muy diferente. Ay, disculpen el tartamudeo, trastadillar o lo que se nos vaya, una que otra cosa, pero no nos dedicamos a esto. Lo hacemos con el gusto de estar aquí acompañando a los amigos, en este caso Adrián, y apoyando este bonito proyecto. ¿Y qué más? Viendo un muy buen partido de basquetbol. Así es, así es, y aparte pues así te devuelves más partícipe, te identificas más con el equipo, y pues bueno. Y era eso, estar en mi casa aguantando a mi mujer, entonces, aquí andamos, no te creas baby. Ahorita llego con la cena. Eh, ya sé, ya entró de inscripción, eh. Que de ahí la bola, viene Toñito Álvarez con el burrito, uno, dos, y otra vez echándole magia. Qué buena bola ahí de Luis Bermúdez. ¿Te has dado cuenta que no han podido detenerlos cuando hacen rompimiento rápido? No, es muy difícil detenerlos, son jugadores muy rápidos y ágiles. Buena bola ahí, faul ahí de Eric Vega. Echándole colmillo en el panda, eh. Exactamente, viene el balón ahora con el equipo de Liebres. Medina. Saluditos a Manuel, a Manolo del Valle, mira el buen Manu ahí saludando. Ah, mi Manu, te quiero hermano. Bien, Manu, dice Juan Carlos Domínguez Pérez, saludos a Carlos Domínguez, seguramente va a ser su hijo. De buena onda, señor, que esté al pendiente del desempeño de su muchacho. Gracias por seguir la transmisión. José Óscar González dice saludos de parte del Gori de Capacha. Saluditos, saluditos. Kitty Ramos dice te amo, Juan Pablo. Ya, seguramente ahí va a quedar el anuncio. Ahí lo va a checar. Su novio cuando vea la transmisión y vea su juego a través de la página de Leones, Guadalajara. Fátima, Fátima, Valdenebro. Juan P. Valdenebro, el mejor. Pues la verdad es que sí, es un jugador muy participativo. Ay, buena bola. Oye, la verdad es que resolviendo bien las cosas también el equipo de Leones, eh. Así es. Toñito Aceres aportando buenos puntos. Los últimos siete son de él. Ah, buena bola ahí. No, creo que no era Paul. Sí hay un contacto, pero no es un contacto para Paul. ¡Órale! ¡Qué bonita jugada! Acabamos de ver. El rompimiento rápido está siendo letal para los muchachos de Liebres, eh. Pareciera que las Liebres son los Leones. Falta a favor de Favela. Luis Bermúdez, el número 24. Lo marcan a él. Francisco Parra nos dice, el audio nuestra, el audio no está sincronizado. Es por temas de internet. Vamos a ver, ahorita lo checamos. Gracias, Francisco. Ok, ya miren, ya corregimos la falla, para que vean qué efectivo es aquí nuestro amigo Dani Tapia. Ya estamos de regreso, nuestro amigo Dani Tapia corrigiendo y haciendo caso de manera inmediata de los comentarios de la gente. Francisco Parra, gracias, Fran, por decirnos ahí que no estaba sincronizado el audio. Y pues bueno, regresamos al partido. Marcador 64 a 78, cuando queda un minuto con 39 segundos para terminar este tercer cuarto. Subiendo la bola otra vez, el número 11. Viene de Sean, ahora. ¡Oh, la bola! ¡Oh, la bola este muchachito! Creo que nos dejaron mucho tiempo en la banca, ¿no? Es que creo que se metió un problema de fouls, Adrián, por eso lo tuvieron que sentar. Sí, porque la verdad es que al cuate no lo han podido detener. Ay, Beto intentaba una colada, no pudo. ¡Ay, se le queda el balón ahí a de Sean! ¡Fue una violación, claro! ¡Ay, híjole! ¿Apretaba la decisión? Sí, era violación, se le pasó al cuerpo arbitral, pero creo que fue desmedida la reclamación por parte del entrenador de Leones, por parte del Chango, y se gana la falta técnica. Sí, la verdad es que sí, pero fíjate, yo creo que ahí también entra el tema de la concentración. Digo, tú lo vives muy seguido, como muchas veces los árbitros nos equivocamos, y en lugar de aceptar el error, lo hacemos todavía más grande, sancionando una falta técnica, cuando nosotros somos los culpables de esa reclamación, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es parte, es parte de... Otro puntito más de Juanpi, que ya le vamos a decir Juanpi de cariño, porque... Sí, ¿verdad? Por ahí este... El jugador más constante a la ofensiva de parte de Liebre, ¿sí? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Fidel Palos dice, saludos, Adrián, fuerte abrazo, amigo, tengo rato sin saludarlo, ¿qué onda, mi Fidel? Gracias, gracias por seguir con nosotros. José Barba, saludos, ¿qué onda, mi José? Saluditos, carnal. Justo ahí. El saber de ti, miren ahí, rezo, aparece después de un ratototote. O más bien es DRECO, ¿eh? Porque ya nos está corrigiendo. Alandra Lee, que es DRECO, no DRECO. Ah, ok, DRECO, gracias. DRECO, es que les digo que los anotadores anotan bien feo, no todos, pero... Ah, buena bola del tequila ahí, ¿eh? Decía ahí el tequila que hubo un contacto abajo que no alcanzamos a apreciar. Una buena bola de Juanpi. Buena bolita ahí, lástima. Paul, ah, ¿no? Buena defensa ahí del número 11, José Medina. Y venga Liebres, venga Liebres. Buen equipo. Se mantiene, ¿eh? Con Juan Hernández. Ay, ese Juanito. Está muy molesto el chango. Así es. Creo que uno de los jugadores, de los árbitros más polémicos que tenemos en la ciudad se llama Juan Hernández. Y, pues, bueno, es buen elemento, pero creo que su tema del protagonismo es algo que nunca, nunca se le va a quitar. No, no. Sí. No, no. No, no. Pues bueno, creo que por el momento el partido pues ha sido bueno, pero es una posición un poquito ahí. ¡Suscríbete al canal! Y no creo que se queden con los brazos cruzados. Nos espera un cuarto periodo muy bueno. Todo pinta para que sea muy bueno este cuarto periodo. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa para presentar a uno de nuestros patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por lo pronto, aunque la diferencia es de 12, pues me reservo todavía el pronóstico. Así es, Adrián, como bien apuntas, Liebres tiene mucho básquetbol, tiene mucho que decir. Creo que nos espera un cuarto cuarto vibrante. Sí, 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 definitivamente no hay por qué dar por vencedor a ninguno de los dos. Creo que ya vimos que Liebres tiene todo lo necesario para levantarse de manera muy rápida. Y pues bueno, también tenemos que decirlo, el Chango López también haciendo un gran trabajo, eh, porque ha sabido aguantar la presión. Van varias ocasiones en las que se pone a dos puntos. Buena bola de Vega, eh, Polonón, eso es lo que necesita. Esas son las jugadas del Panda, esas son las jugadas del Panda, Adrián. Sí, definitivamente necesitan de esos puntos. Ay, ahí no alcanzan a estar. De Sean, le falla ahí ese tirito, pero viene otra vez el Brian Reinaga al ataque. Ay, qué buena intención, te fijaste. Perdió, perdió de vista la bola al reto, eh, pero había hecho un buen corte y un buen pase de Toño. Sí, excelente visión ahí de parte. De parte del buen Toño Álvarez. Y viene Draco, falla ahí, no alcanza a encestar ese intento de tres. Estamos en el último cuarto. Recuerden que estamos en la liga de Sibapac. Liga, circuito de básquetbol del Pacífico. Ah, buena bola con Vega. Buena asistencia otra vez de Toño Álvarez. Hicieron un muy buen triángulo en el cambio. En la pantalla se quedó Vega con el jugador Medina, que es inferior en físico a él. Y lo terminó demostrando con la canasta. Y otra vez, Juampi, demostrando que está cargando ofensivamente al equipo de Liebres. Sí, fíjate, quién lo fuera a decir. Yo pensé que los jugadores grandes de Liebres iban a hacer la diferencia y no. El buen, ah, buena bola. Mira, Panda, lo que no había jugado en tres partidos. Lo está haciendo en este momento muy bien. Necesitaba el equipo de Leones esos puntitos. Esa confianza del buen Eric Vega. El buen Juampi otra vez. Pauli cuenta, mira, no puede hablar bien de alguien porque luego, luego a cajetearle al Panda. No, lo pondría así. Yo mejor lo pondría como una muy buena jugada otra vez de Juampi. Que insisto, está cargando ofensivamente a Liebres. Ah, sí, sí, yo sé, yo sé. Pero, pues, bueno, es parte del chascarrillo también. El buen pandita que vaya que le echa muchas ganas. Y mira, y si hablamos de cuates que son buenos con la actuación. Edgar cumplido. Saludos a ambos muñecos. Buena narración. Ya después el buen cumplido le va a tocar aquí también. Ya escucharemos después sus comentarios. Y ya veremos si como juega Narra, pues va a ser un exitazo. Este, yo prefiero que como dirige. Como dirige Narra, amigo. No, no es cierto. Ya sabes, compa. Así es, buena finta ahí del Rey Naga. Ay, falla ahí. Vega otra vez. Vega. Ay, qué bien, ¿eh? Buen, buen momento que está viviendo en el partido el buen Eric Vega. Está motivado. Ahí le dice, vente, vente, vente. Yo puedo contigo. El Juanpi cayendo ahí en la provocación. Ya soltó la bola. También el tema del básquet. Pues, obviamente, el tema psicológico, ¿no, mi Sergio? Ahí vimos el reto total del panda hacia el Juanpi. Y, pues, buenos, buenos jugadores los dos. Paola ahí que le alcanzan a cometer a Deshawn. Y una faltita más que se le acumula al buen Luis Bermúdez, número 24. Así es, Adrián. Estaba haciendo un muy buen trabajo el burrito secando a Deshawn. Deshawn no había sido la arma ofensiva de su equipo, pero ahorita va a la línea con dos libres. Hace bueno el primero. Y falla el segundo, Adrián. Quedan siete y medio por jugar, ¿eh? Y son catorce puntos de diferencia todavía. Sí, la verdad es que en este momento ya empieza a ser un factor el tiempo. Ya también los muchachos de Liebres están obligados a detener un pa... Uy, se le queda el balón a Toño Álvarez. ¡Ándale! Buen recurso, buen recurso de Toñito. Sí, la verdad es que me gusta la actitud de los leones en el sentido de que no se desentienden para nada del balón. Fallan la primera, pero no bajan las manos. Y están haciendo muy buenas segundas oportunidades. Buena bola ahí de Draco. Vean ahí, ay, qué buen fregadazo se llevó ahí el número seis. Cayó de fea manera el buen Favela. Alex Favela. Pero, pues bueno, caballerosamente los muchachitos de Leones tratan de levantarlo. ¡Ah, lástima! Y viene Draco al rompimiento. Ya le quedó a Deschon. Uno, dos. Su especialidad. ¡Ay, ahí se equivoca! No, no hay nada que protestar. Quería que le marcaran. Así es. Contacto, basquetbolero. Contacto, basquetbolero. Sí, quería ahí una falta, pero creo que los árbitros esta vez están muy bien en eso. ¡Ay, ahí el buen Eric Vega! Otro intento de tres. Creo que está abusando de sus buenos minutos el panda, intentando sus triples. Y Draco viene y él lo hace efectivo. 82 a 93. Buen triple. Creo que el juego definitivamente ha sido de momentos, ¿eh? Ha sido de momentos donde definitivamente Leones, pues ha tenido más. Pero Liebres, ve, como ahorita. Si encesta otra vez Liebres. ¡Uy! Se la langaré ahí, mi carnal. Digo, porque está igual de chaparrito que yo. Pero yo juego mejor. Así como cumplido, ¿eh? Buena bola ahí del buen Oscar. Toño Álvarez, perdón. Me acordé de Oscar Álvarez. Otro también jugadorazo. Nuestro buen amigo el Alfaro. Excelente tirador de tres. Nunca mete, pero a como tira. Y pues bueno, nunca se puede uno olvidar de los buenos amigos. Tú lo has dicho. Tirador. Un saludo a mi Alfaro, donde quiera que estés. Creo que ya se casó, ¿no? Algo así. Algo así, algo así. Ya, por fin. Por fin, por fin encontró un macho que se casara con él. Así es. Por fin, por fin. Pensamos que ya no, ya no era algo en su diccionario. Pero sí hubo una valiente. Saluditos, saluditos a toda la gente que sigue nuestra transmisión. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Pinturas Prisa. Capital 360, Agencia Productora y de Gestión Estratégica, Academia de Danza Estudio 8, Grupo Nuño, Más que Seguros y Fianzas, AMAT, Ingeniería y Urbanización. Recuerden que estamos aquí en el Gimnasio Río de Janeiro. Dani Tapia en los controles. Sergio Gutiérrez como narrador invitado. Y Adrián Castañeda con Magno Liga Comunicaciones. Ah, mira, y hablando de gente buena para tirar, dice el Aldo, para triples, el Cordero. Esos son tumbaviones, mi Aldo. Pero bueno, acotando el comentario de que estamos en el Río de Janeiro, templo del básquetbol también aquí de Jalisco, mítico Río de Janeiro. Casa de los Extintos Bravos de Jalisco, creo que todavía era el Cimeba en ese tiempo, ¿no? Entonces, no es cualquier cancha de básquetbol. Es el mítico Río de Janeiro, Adrián. Así es, además de que pues es casa de la Copa Guadalajara, uno de los torneos más, más, así es. Yo creo que, fíjate que ese dato lo voy a investigar. Quiero ver cuál es la liga formal más vieja que hay en Guadalajara. Pero estoy seguro que entre la Copa, la UR y Miravalle, ahí se dan un tiro entre esas tres como las ligas más viejas de básquetbol en Guadalajara, ¿eh? La regresó Alexis, Adrián. ¡Buena bola! ¡Fíjate que los poquitos momentos que ha estado Alexis cuando le ha tocado enfrentar a Madera, Madera no lo ha podido detener, ¿eh? Así como Alexis le echa mucha lámina, Madera le echa más juego de distancia. ¡Ay, buena bola ahí de Luis, no alcanza en Cestar! Betito Ochoa buscando la asistencia, Toño Álvarez. ¡Oh, y ahí se hacen bolas un poquito los dos! Brian buscando, no, no hay espacio libre. Beto Ochoa buscando. ¡Ah, ya le quedó! ¡Uy! Sí, le queda el espacio, pero... Violación de tiempo de tiro. Se tardó unos segunditos ahí Beto en deshacerse del balón. Están a 11 puntos los liebres, no, no los demos por muertos. Viene la ofensiva, el buen Medina. Y Draco enfrentando a Toñito Álvarez, busca el triple y queda corto. Ah, se hubiera encestado ese triple, se pone bueno esto, ¿eh? Siguen siendo 11. Leones necesita encestar, ya también ya tiene varias ofensivas sin hacerlo. Así que es necesario también para ellos mantener la ventaja. ¡Uy, mira, me escuchó Madera, ¿eh? Así es, Madera, es un tirador letal a la corta y larga distancia y lo está demostrando cada que puede. Sí, 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 definitivamente. Que también hay que mencionarlo, Sergio. Leones demostrando que no depende de un solo jugador, ¿eh? Buena bola ahí de Favela, Alexis ahí, jalón ahí que recibe por parte del buen Madera. Jorge Madera haciendo ahí una falta. Otra técnica, otra técnica al entrenador de liebres. La cuarta falta de Madera. Técnico a la banca. Mira, nos dimos... ¿Qué no pasa cuál de los dos se la marcó? Fíjate que me di cuenta que el equipo de liebres está protestando el jalón que recibió al final, Alexis. Si te diste cuenta cómo ya habían marcado la falta y Madera le da un jaloncito muy notorio y eso era lo que estaba... Para que le hiciera al 50. Exacto. Y eso era lo que estaba protestando el entrenador de liebres. Creo que, pues, sí era una situación como para haberse sancionado. Pero bueno. ¿Quedó mal ahora? ¿Falló libre de la falta técnica? Sí, mira. De seis intentos ha metido cinco. Pero, pues, bueno, al final creo que el juego está bueno. No hubo tiros. Y la bola viene otra vez con el equipo de liebres a manos de Alexis. Alexis Cervantes jalando la marca. Otra vez Deshawn. Ah, buena bola de Deshawn, ¿eh? Ese muchacho, la verdad es que rapidísimo, excelente jugador. Y vaya que el equipo de liebres hace un gran partido también, ¿eh? Jugando muy, muy bien. Así es. Y ahorita Deshawn tiene que cargar la ofensiva porque, Juanpi, está en la banca, ¿eh? Vamos a ver. Es correcto. Bien hecho. Se tarda un poquito ahí el árbitro en sancionar. Pero bien marcado. Le marcan la falta al número seis. Favela. Alejandro Favela. Se molesta con la marcación. Y alcanzamos a ver cómo rebota el balón de manera muy fuerte. Protestando totalmente la decisión. Y, pues, bueno, creo que bien merecida esa falta técnica. Dice José Antonio Reinaga. Fue un gusto conocer al coronista ayer en la entrevista. Saludos desde Tequila. ¡Ah, señor José! Perdón, no me había fijado. Gracias, señor José. También un gustazo haber conocido a su familia. Muy amables todos. Y, pues, toda la suerte para su chamaco. Nosotros, por lo pronto, aquí vamos a estar narrando todos los partidos para que usted no se pierda ningún momento de su desempeño. Jorge Madera ahí. ¡Ay, Maderita le dio miedo, eh! Pero Toño Álvarez resolviendo bien la situación. Y lo curioso, Micone. Están a nada de llegar otra vez a 100 puntos. Demostrando que son una máquina ofensiva muy aceitadita los leones, ¿eh? Porque lo mismo te meten un triple que te meten un doble a la corta distancia o en un rompimiento. ¡Ya se lo llevó Luis! ¡Ah, buena bola, Fawn, claro! ¡Buena bola ahí, haciendo una buena finta! El contacto no fue del que se llevó la finta, sino del jugador que venía detrás. ¡Alexis! Así es que, buena, buena, buena jugada. Y lo que mencionabas, ¿no? Creo que está quedando de manifiesto que el equipo de leones tiene una gran versatilidad ofensiva. El burrito, sin temor a equivocarme, debe de llevar mínimo unos 15 puntos. Beto Ochoa igual. Toño, arriba de 20. Jorge Madera también unos 20. Brian debe de llevar 10, 12. O sea, súper distribuido el ataque de leones Guadalajara. Así es, bien complicado detener a un equipo, ¿no? Con tantas armas ofensivas, Adrián. E insisto, lo mismo te meten un triple que te meten un doble. No, no. Son muy certeros en sus disparos los leones. Sí, así es, así es. Regresa a la cancha Carlos Domingos. Carlos Domingos, perdón, regresa a la cancha. Saluditos al señor Julián Javier Rivera. Dice, vamos con todo, leones. Saludos para Roberto Rivera, que por el momento no puede jugar. Bendiciones para todos. Saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Bien, subiendo la bolita otra vez el equipo de leones. Balón con Jorge Madera. Balón con Luis Bermúdez. Ahora rotando la bola. ¡Ay, quedó solo Toño! No lo vio. No, pero qué buen recurso de Vega, ¿eh? No alcanzó a ver el movimiento de Toño Álvarez Jr. Pero Vega Lucano haciendo una media vuelta muy bonita. Y oye, mi Sergio, lo que sí es una realidad es que vaya que estamos viendo buen básquetbol por parte de los leones, ¿eh? De invitar a la gente a que venga a apoyar, porque créanme que se van a llevar una muy agradable sorpresa. Fue una muy buena jugada, pero la cereza del pastel hubiera sido ese pase a Toñito con la puerta trasera. Mientras vemos otro triple del burro. Pues mira, yo creo que ahora sí esto ya está cocinado. Ya son 18 puntos jugando. Quedan dos minutos. Ya sería muy difícil quitarse 18 puntos de ventaja. En este momento el tiempo ya es factor. Queda un minuto con 54 segundos. El equipo de Liebres, vaya que hizo un gran trabajo también. Pero creo que el problema para Liebres puede depender totalmente de jugadores por momentos, ¿no? De Sean en su momento, el Juan Pioto Ratito. Y de ahí en más, pues no, no tuvieron mucho apoyo ofensivo. No, no. Yo creo que fueron cuatro o seis puntos de Alexis Cervantes y nada más. Nada más. No fue importante. Y yo creo que quedaron a deber los juveniles de Guasave, ¿no? De Liebres. No aportaron mucho ni defensiva ni ofensivamente. A diferencia de los jugadores de Leones, por ejemplo, como Larios o como en su momento el Tequila, ¿no? Que echaron sus puntitos, defendieron muy bien y ahí está la diferencia, ¿no? En el marcador, 18 puntos, quedando 1.43 por jugar. Así es mi buen Sergio, pues mira, hacerle la invitación a que vengan a los partidos de local. Recuerden que estamos en la liga del SIVAPAC en el gimnasio Río de Janeiro. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Pintura Esprisa, Capital 360, Grupo Nuño, Academia de Danza, Estudio 8 y AMAC. Gracias, gracias a todos por apoyarnos en este bonito proyecto. Y gracias también a la directiva de Leones GDL por confiar en su servidor. Adrián Castañeda con Magnoliga Comunicaciones, con Dani Tapia en los controles para ser los narradores oficiales de este SIVAPAC 2022 aquí en el gimnasio Río de Janeiro. Muchas gracias a nuestro amigo Sergio Gutiérrez por apoyarnos en la narrativa el día de hoy. Gracias a ti Adrián por la invitación y esperemos que te ponga bueno este cierre de partido. Así es, balón ahí con, ahí le alcanzan a dar un golpecito ahí a Favela. Creo que también ahí el buen Favela se equivoca ahí tratando de meterse entre mucha gente. Pero pues bueno, es parte del show. CJ Parker nos dice, Good Bucket de Sean Patterson. Muy bien, muy bien, saluditos. Melchor Vélez, arriba Las Liebres, muy bien. Qué bueno que apoyen, qué bueno que apoyen. Ariel de León, los que jugaron profesional en el Río de Janeiro fueron los Pozoleros de Jalisco a principios de los 80's. La UDG compró la franquicia de Pozoleros y se mudaron al Coliseo UDG en Revolución. Guau, qué dato tan interesante. Gracias. Gracias, gracias Ariel por ese dato. Honestamente lo desconocía. Ariel de León Aguirre, muchísimas gracias por esa información. Viene el balón con DeSean otra vez. Oye este muchacho, qué reparotes da, ¿verdad? Se para en dos puntos, salta y da unos brincos como tipo voleibolista. El marcador es 106 a 88. Karim. 18. Eso Karim, lástima. Karim Corona, número 5, también chavito de 17 años, del equipo VM de la preparatoria. Creado en la escuelita de Sharks, con la maestra Adri. Él es de los niños de Adri. Órale, qué buena onda, qué orgullo también para Adri, ¿no? Y mira, hablando de él y precisamente haciéndose presente en la hoja de anotación con su primer canastita. Y me atrevo a decir que es su primer canasta en liga profesional, ¿eh? Ya lo puede presumir. Este chavito tiene futuro, ¿eh? Tiene futuro. Necesita yo creo que echarle un poquito más al gimnasio, pero... Pero es un chavito que tiene mucho futuro dentro del básquetbol. Ya entró también Johannes, que es otro chavito también ahí de... De la escuela de Adri, y también creo que estuvo entrenando un ratito con Hoopsky, la escuelita de Beto. Entonces, son... Este es el futuro del básquetbol aquí de Jalisco, ¿eh? Sí, la verdad es que muy padre todo lo que vivimos el día de hoy. Me gusta el hecho de que la gente apoye, que haga sus menciones. Eso nos sirve a nosotros para mejorar. Gracias a las personas que apoyaron a Liebres. Dice, it's ok, boys. All players, the great game. Liebres, número 3, Dreco. Excelente, Alondra. Alandra Lee. Gracias por estar pendiente de la transmisión. Berta Almaraz, dice. Karim también metió el día de ayer, Adrián. Ah, gracias, Bertita. Gracias por la mención. Así es que, pues, muchas gracias a todos. Prácticamente esto ya está por terminar. El marcador, 108 a 88. 20 puntos de diferencia. Y, pues, bueno, creo que esto es la tercera victoria consecutiva. Paso perfecto el que lleva a Leones, Cone. Qué bueno, ¿no? Siempre es bueno defender tu casa, dar la importancia a la localía. A ver, ahora que van fuera de la ciudad, veamos cómo les va. Veamos de qué, veremos de qué están hechos estos Leones. Y realmente es una realidad este proyecto, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Creo que, tal y como lo estaba planeando el señor Sala, Sayas, pues, eso está funcionando muy bien. Y, pues, ya estos puntos ya son de mero trámite. Ya nada más para bajarle un poquito la diferencia. 90 a 108, el marcador hasta este momento. Eric Vega tratando de encestar una vez más, no lo consigue. Carlos Domínguez viene con la bolita. Ya prácticamente haciendo el tiempo, ya nada más para que esto termine. Dresh, Dresh va a ser otra vez el último intento. ¡Ay, ay, ay, papá! Deshon ahí echándole talento. Ese es una bailarina del aire, ¿eh? Un par de bureo, ¿cómo se llama? Pero ese 360 estuvo espectacular. Hubiera estado excelente que lo encestara y aparte la falta, pero... Se quedó un poquito corto. Muy, muy buen intento, muy buen intento. Así es, pues, bueno. Prácticamente con esto ya nos vamos a despedir. Quedan 27 segundos. No sé si vayan a hacer el último lanzamiento o no. Ah, mira, sí, se lo hicieron. El número 21 ahí. Vega. Ah, buena bola ahí de Vega, ¿eh? Muy, muy, muy buen trabajo. Así que buen trabajo del equipo de Leones GDL. El día de hoy. ¡Uy, antideportivo! Oye, qué mal ese muchacho, ¿eh? Es que también, Adrián, creo que el Panda y Karina ahí se arriesgaron a eso. Tú sabes que cuando ya no hay tiempo te tienes que comer el balón. Es como una señal de respeto al rival, ¿no? Y yo entiendo la intención del chavito, ¿no? De echar sus canastas en liga profesional, pero creo que el Panda debió de haberse comido el balón. Porque él es el que tiene la experiencia. Y evitar el contacto fuerte a un chavito de 17 años que tiene todo el futuro por delante. Y evitar algún tipo de lesión, ¿no? Mira, lo que sí es una realidad, todo lo que desencadena la última jugada, ve como el Chango López ahí se está enfrentando al entrenador del otro equipo. Creo que tiene razón el Chango, una jugada totalmente fuera de lugar, una jugada en la que lo único que va a pasar es lastimar al Chavo. El juego ya está perdido, se vio mal ahí Favela al darle el jalonzote. Pero, pues también ahí tienes tú toda la razón en el sentido de que les falta cancha, les falta barrio a estos morrillos. Porque eso lo pudieron haber evitado quedándose con el balón, así literal. Porque también lo tenemos que mencionar, Cone, pues el respeto hacia el rival también va. Y creo que el éxito o lo que hubiera pasado en este momento, pues te guardas el balón y te evitas esto, ¿no? Así es, Adrián, es lo que te mencionaba, esa regla no escrita. Que las canchas de que así queden 30 segundos y llevas una ventaja favorable, te comes el balón y prácticamente le entregas el balón al árbitro para que lo termine. Así es, pero bueno, creo que le tocó aprender a la mala a este chamaco. Y vean, todavía hacen otro intento más. Que bueno, al final ellos son los menos culpables, ¿no? Pues ellos lo que hacen es hacer su chamba, que es meter canastas. También puedes mencionarlo, Sergio, pues obviamente la emoción de los chavitos, ¿no? De vivir esta experiencia. Así es, es lo que te comentaba, Adrián. Los chavitos, obviamente se quieren comer el mundo, ¿no? El balón lo van a querer tirar en cualquier oportunidad que tengan, van a ser pocas. Entonces van a querer aprovecharlas. Y ahí creo que los de experiencia debieron de marcar la pauta y darles el balón cuando tenían que tirar ellos. Y decirles que no tiraran cuando no tenían que tirar. Así es, así es. Pues vente, Sergio, vamos a ponernos aquí a cuadro para despedirnos. Muchas gracias a las personas que siguieron esta transmisión directamente desde el gimnasio. Gimnasio Río de Janeiro. Un lugar de mucha tradición basquetbolera en Guadalajara. Y aquí estamos ya, nuestro gran amigo Sergio Gutiérrez, quien estuvo el día de hoy como narrador invitado con su camiseta del Superbeer Team, campeón estatal de la categoría 39 y más en el Maxi. Sergio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal tu experiencia narrando un juego de liga? No, Adrián, primeramente gracias a ti. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo una victoria más de Leones. Platicar de este hermoso deporte que tanto nos apasiona. Gracias a la organización por estos proyectos. Que esperemos que sigan surgiendo, que nos sigan dando la oportunidad. Yo encantado, tú sabes, amo este deporte desde los... Yo creo que desde que estaba en el vidente de mi mamá. Entonces, para mí es muy grato compartir estos momentos con ustedes. Compartir un poquito de la experiencia que tenemos. Presumir al VIR Team, ¿por qué no? Campeones estatales, 39 y más. Y a ver si nos vamos a Tampico a representar a Jalisco. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Como les mencionamos, en Leones la directiva se preocupa por todo. Una de las prioridades definitivamente es involucrar a las personas que se sientan parte de la familia León. Leones, Guadalajara. Y pues bueno, así como Sergio, darle las gracias también el día de ayer a Francisco Polanco. Antier, a Gerardo Lara. Los siguientes juegos viene el Morris. Va a venir también Eder, Eder Magaña del equipo de Zapopan. Él y su hermano que también son bien picochas. También por ahí tenemos a Carlos Torres ya como invitado. Edgar Cumplido. O sea, al final son buenos amigos. Muchos conocidos del medio basquetbolero. Que nosotros lo que queremos es que también les tiren su carrillita. Que también les tiren su carrillita de si son buenos o son malitos para narrar. Yo creo que narramos más de lo que jugamos. Pero bueno, hacemos el intento. Muchas gracias nuevamente, Adrián, por la invitación. Gracias, Leones. Todos somos Leones. Así es, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias a Dani Tapia en los controles. Su servidor Adrián Castañeda. Y recuerden, Magnoliga Comunicaciones. Una excelente opción para cubrir tus eventos deportivos. Nos vemos la siguiente semana. No, hasta en 15 días. Durante toda la semana vamos a mencionar el calendario. Para que estén pendientes. Y nos acompañen en el siguiente juego de local de Leones, Guadalajara. Nos vemos. Hasta la próxima, Magnol.